Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 4 de junio se ha disputado el Gran Premio de España de la actual temporada 2023 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto estrella del equipo Red Bull Racing El piloto neilandés Oriundo Hassel Bélgica Max Verstappen Seguido de los dos coches del equipo Mercedes-Benz El británico Lewis Hamilton y el también británico Josh Russell Segundo y tercero respectivamente y bueno Además, como sabemos este ha sido el peor resultado para Aston Martin Y también el peor resultado para Scudry y Ferrari en lo que va de esta temporada Y bueno, lamentablemente no hubo ningún abandono Y esta es la segunda carrera de esta temporada en la que no hay abandonos Precisamente desde el Gran Premio de Miami de este mismo año Y bueno, y con esto Max Verstappen ya está camino a su tercer título Y si gana el campeonato este año, como yo ya le acabo de decir, sería el tercer título Y sería ya el cuarto en la era moderna de la Fórmula 1 Sería el cuarto en la era moderna de la Fórmula 1 en lograr su tercer título Luego de otras leyendas como Michael Schumacher Sebastián Betel y Lewis Hamilton Y bueno, también igualaría, como sabemos, igualaría a Ayrton Senna Nicky Lauda, Jackie Stewart Jack Brabham y a su suegro Nelson Piquet Y bueno, así que espero que para la próxima carrera Que serán dos semanas más en Canadá Verstappen pueda seguir en camino a su tercer título Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao